hola buenos días estamos aquí en la rodadora en la sección que pasaría si llueve de abajo hacia arriba y mi nombre es ángel estoy con mi compañero luis y con mi otro compañero es lo que aprendieron aquí pues lo que aprendí fue de que los rayos pueden venir de abajo o pueden venir de arriba pues yo aprendí que la electricidad cuando se va en los dedos chiquitos es va más intensa y qué fue lo que más les gustó lo que me gustó fue cuando usamos el dinamo que nos pusieron a todos en un círculo y pusimos el meñique donde están como unas bolitas pusimos el dedo ahí y todos nos conectamos con los deditos así y se sentían las cargas de electricidad muy que fue lo que más te gustó bueno a mí me gustó más el bandegraff donde había un círculo y teníamos para pasar la mano así con los bellitos y se miraban así los rayos como se pasaban bueno nos despedimos desde la roda noticias yo soy ángel y yo soy luis y yo soy ever gracias con la gran no con la gran y maricotわり porque cuideos